Y esta iniciativa ciudadana nos conecta con otra también muy llamativa, la del Partido de las Doñas, fundado hace dos años por un grupo de mujeres de la tercera edad del barrio Medellín, Sintugurios, que se ha extendido por toda la ciudad, integrando a jóvenes, niños, adultos, hasta alcanzar los casi 700 miembros. Aseguran que no aspiran a ocupar ningún cargo público, sino a trabajar por la transformación de Medellín a través de actividades semanales que incluyen capacitaciones, acompañamiento psicosocial para la comunidad. Además, se denominan guardianas de la memoria, pues aunque conocen la historia del barrio donde nació el grupo, luchan por dignificar la vida y transformar su entorno incluso con pequeñas acciones. Defender la vida como el valor más sagrado de una ciudad que ha padecido tanta violencia es el principal objetivo de las doñas. El partido de las doñas que están llamando ahora, digamos que es un mecanismo de integración social que, digamos, inventaron, crearon las adultas mayores de nuestro barrio para integrarse con la comunidad, con la acción comunal, con los grupos juveniles, con grupos de convivencia, con los sectores educativos. Para las doñas y los autodenominados doños, este grupo está lejos de ser un partido político. El partido de las doñas es un partido social, más no político. ¿Por qué? Porque a nosotros los políticos no nos han colaborado para nada ni nos ayudan para nada. Antes nos atropellan demasiado. La Universidad de Antioquia y otras instituciones acompañan esta iniciativa que incluye también a los jóvenes. Que lo social no deje ir los jóvenes para una esquina, mientras no está haciendo nada, que vengan a los talleres, que se diviertan, que aprendan y que sepan llevar una vida digna como deben de ser. Por esto, todos los jueves se reúnen a hacer talleres de siembra, manualidades, recuperación de espacios e incluso asesoría jurídica y charlas con psicólogos para integrar a la comunidad.